Solo cuento contigo, no me falles, dijo el loco mirándose al espejo. Si me llaman loco, nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco, muy poco eh. Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también. Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré. Y cada día más loco estaré. Unos tienen su tumba, y yo tengo mis ojos. Loco, loco, loco estoy, cada día más loco. A mí me llaman el loco, loco, loquero, 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 loco. Loco, loco, loco estoy, cada día más loco. Yo quiero mucho a la gente, por ellos me mato por pocos. Loco, loco, loco estoy, cada día más loco. Vamos a romper, vamos a romper este loco. Loco, loco, loco estoy, cada día más loco. Cada día con mi tumba, la gente me dice, loco, 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 loco estoy, cada día más loco. Loco, 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 loco estoy, cada día más loco. Gusti Acosta, sopla mi loco. Loco, 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 loco. Agustenqui, Gustavo Sosa, Melaya, Balbi, Bacu Bapto y Jorge Cardellino. ¡Muchísimas gracias! ¡Qué loco, ¿no? ¡Muchísimas gracias!